POR ESO SE PUSO ASÍ, EL CIELO. ESTÁ LLORANDO, MÉXICO, TODAVÍA. SEÑORES, HERNÁN MEDFOR, INVITADO ESPECIAL DE UNIVISIÓN DEPORTES, HOY VISITA OTRA VEZ LA CANCHA DE LA AZTECA, TE ESTÁ CULPANDO FÉLIX FERNÁNDEZ DE QUE TÚ ACABASTE CON EL BUEN CLIMA EN LA CIUDAD DE MÉXICO, ATERRISASTE Y ESTO SE NUBLÓ. SÍ, ESPERAMOS QUE NO SEA UN AUGURIO ANTICIPADO, VERDAD. ¿CÓMO QUE AUGURIO ANTICIPADO DE QUÉ? MÉXICO VA A LLORAR HOY. ESPERAS QUE NO LO SEA O QUE SÍ SEA? NO, QUE SÍ SEA, QUE LLORE HOY. ASÍ VA A SER. O SEA, EL CLIMA SE ESTÁ NUBLANDO PORQUE EL PARTIDO SE LE VA A NUBLAR A MÉXICO? SÍ, SE LE VA A NUBLAR. SE REPITE ESO ESTE CASO HOY. BUENO, EL DATO ES QUE DESPUÉS DEL GOL DEL SEÑOR AQUÍ EN ESTA CANCHA EN JUNIO DEL 2001, SU PAÍS NO HA VUELTO A NOTAR NI UN SOLO GOL EN PARTIDOS ELIMINATORIOS DEL 2001. CINCO PARTIDOS Y NADA, NO HAN VISTO LA LUZ. LA RACHA ESTÁ PARA ROMPERSE Y SE ROMPE. YA ESTÁ CLARO? TE QUEDÓ CLARO? PARA ESO SIRVEN TUS ESTADÍSTICAS Y TUS DATOS. SEÑOR AÍ. ESTÁN NERVIOSOS LOS TICOS? SÍ, SÍ. ESTÁN PREOCUPADOS. ESTÁN NERVIOSOS LOS TICOS? ESTÁN PREOCUPADOS POR LOS MEXICANOS. DESPUÉS DE QUE VA A PASAR DESPUÉS DE LAS 10 DE LA NOCHE. EXPLOSADOS LOS MISICANOS. SÍ, SE LLEVAN A REPARTIR PAÑOLOS. ¿Y QUÉ? NO LO ENTENDIÓ. SEÑORES. VENÍAN 8.000 TICOS Y SOLO LOS VENÍAN 1.000 ENTRADAS PORQUE DECÍAN QUE NO QUERÍAN VER TICOS EN EL ESTADIO. ENTONCES ME PREGUNTO YO QUIÉNES SON LOS NERVIOSOS. ESTÁ MUY RUDO HERNAND MEDFORT. CERCA DEL ÁNGEL Y EN CHAPULTEPEC. TOMANDO SE FOTOS, NO? AHÍ SÍ HAY UNAS SOLEADAS. AHÍ SÍ HAY UNAS SOLEADAS. YA ME CAYÓ UNA GOTA DE AGUA. YA TE CAYÓ UNA GOTITA DE AGUA. A MÍ TAMÍN YA ME CAYÓ OTRA. SE NOS ESTÁ VINIENDO LA NOCHE. NO LLORES, MÉXICO. NO HA EMPEZADO EL PARTIDO.